Hola, hola amigos. Bueno, miren, acabo de darle sal. ¡Ey! Vas a salir turbio igual a tu nana. Ya estamos, va. Este, aquí en esta esquina. Les voy a dejar mi página de Facebook para que me vayan a seguir. Vayan a ver todo. ¡Ya! ¿Es que por qué? Tu mamá no me quiere y vos también. ¿Qué te pasa? Ya viene la turbia. A esa yo sí te tengo cuidado. Porque es que se le avienta uno. Así que bueno, miren, aquí les estamos. Les andamos viendo las vacas. A mi tío Miguel. Miren, estas vacas me desestresan. Y me sacan. ¡Ah, ya te gustó, pues! No pude decir. Me dejaste el ridículo. No, no. ¿Cómo, ¿cómo, cuál? ¿Qué turbia me saliste? ¡Ey, tienes fuerza, amor! ¿Qué te pasa? No, ya no. Ya me dio. ¡Ey! Así me acabo de hacer, mira No puedes, pensé que solo a tu nana La tenía a mí Yo a tu nana no le he hecho nada Vas agarrado de odio contra mí también Sin hacerte nada Vos, ya la vi Va a ser loca igual a la nana Ya te vi Ay, no la vi No Vos Eh, ¿qué te pasa? No, ya se enojó ¿Estás molesta? ¿Por qué estás molesta, mi amor? ¡Tapi! Hola, Tobia Hola Hola, Tobia ¿Qué pasó, mi amor? Tu máquina Me va probando para así después Qué barbaridad Pensé que estaba bromeando al principio Pero no Bueno Ya les hice reír un rato Bueno, aquí está la Aquí está la vanacita Miren, ahí está panzoncita ¿Por qué? ¿Por qué todas me quedan tira encima, pues? Este, yo no sé A la vanacita, creo que Bueno, al final creo que A la... Voy a reír A las mismas van Al mismo tiempo van a... Van a traer su... Y aquí está Lucy Que miren, cuando Mi tío le regaló Este, Lucy a David Estaba bien chiquitona Y miren, hoy qué gran rosa se ha hecho Solo que si ustedes pueden ver Lucy, como que cambió el color Como que se... Ya, ya ustedes ya son traicioneras Ya la vi Amigas, así ¿Para qué quiero yo? Traicioneras Y a aquella, pues miren Siempre cada día Se le están inflamando Mira, amanequita Turbía A mí no me pasa Aquella por queja Que conmigo Yo voy a tener una plática Que con vos Piense ya ni un segundo Puta chiquita Ey Yo sé cómo se llama Negris Ey ¿Por qué no me querés? ¿Qué pasó? ¿Qué yo te hice? ¿Por qué no me querés? No te agrade ahora No te agrade ¿Qué pasó? Esta bien te perdono Pero ya no me le acerco Es porque no te di suficiente sal Miren, la vez pasada Traje como 6 bolsas de sal Entonces más que se desperdiciaron Porque no quisieron Pensé que ahora Las iba a encontrar Ayer Ey ¿Te aviste? ¡Ya! Yo voy a ponerte Quejan conmigo Porque me está siguiendo La chiquita de la vaca Miren, tío Es turbio esta vaca Ey, ya Papi ¿Qué pasa? No, ya la agarraste con trapilla Ay, no Va a quedar toda la chuña Tal vez me devana No, gracias Yo también le puedo hacer así Mira Me siento pura loquita Peleando yo con una chiquita Pero quiere guerra Pero quiere guerra Mírame O sea que me vas a tirar ¿Qué te estoy diciendo? No, ya anda brava Ya viste como andan las orejas Te está haciendo la loquita Me irrespeta Porque yo No la pongo en tu lugar Pero va a estar chiquita No, no 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 sé Los pensamientos de ella Si será un juego O en verdad Es que Ella sabe que la estoy grabando Entonces Para que vean Esta naca Que se la pica Que cuida la vaca Es una gran cagona Que la tiene miedo Adiós Déjamela De la así Eh Salió igualita a la nana Así se le avienta la nana a uno Si uno no se descuida Esturbia Que la palidad Como son los animalitos Y aquí ya solo viendo Anda mejor me voy con aquellas Miren las llenas todas llenas de catas Alejandro por favor Donde quieran Hola niñas Ustedes son diferentes Ustedes si van Ya no ando sal ya Ya no ando sal Ya no ando sal Ya no se la comieron todita Todita ya Bueno Lucy Bueno No van a salir Igual a que ella Preciosa Hola mi amor Estos se ven tranquilos A ustedes tampoco me le confío Esta Vamos allá arriba a caminar Ay pues siquiera la brava Ya me están agarrando de pila ya Ya no la voy a creer Ya Quizás piensan que soy mala Ok Bueno mi amor Usted va a ser tranqui va Va Eso me gusta Bueno Solo quería grabar sin querer Salió que hay algo loquis Así que esta Esta es un poquito bravita Miren el detalle Vea pues Es que porque las empujan a todos Bueno Los animales Ese es el instinto de ellos Cuando se sienten Es que son turbias Cuando se sienten como que Yo no se si hoy en día No se si por la ropa O que se yo No les agrado O que se ya pues Porque no les traje suficiente sal Quizás andan resentidas Yo no se Pero bueno Ya les vine a ver Para que sepan que yo Estoy siempre pendiente de ustedes Con lo que yo puedo Aquí estoy Así que bueno Esta todo bien La vaca Hasta ahorita no han tenido Sus Epuy Sus chivitos Así que Este todo bien Así que gracias a todos Por siempre ver mis videos Les agradezco mucho Y pues nos vemos En un próximo video